Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. Nuestra selección clasificó a la Copa Mundial de Indonesia proclamándose campeón del premundial de la CONCACAF, que se celebró en febrero y ahora jugará con Alemania por este mundial que se está realizando en Indonesia. La actividad de la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia inicia este viernes y la selección mexicana es una de las plantillas a seguir debido a los buenos resultados que ha conseguido el combinado tricolor en las últimas justas juveniles. El escuadrón azteca dirigido por Raúl Chabrant está en el grupo F y se enfrentará a Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela. La plantilla verde y la escuadra bávara son las favoritas de su sector para avanzar a la ronda eliminatoria. Por eso la prensa de Alemania ya está hablando de nuestra tricolor. Este video es gracias a un suscriptor que nos envió este video. De verdad muchas gracias por traducirlo. Sin más, escuchemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y dice en el meister se afeta de verlo y que dache es ir a brasilianos marocco ahorita hat marocco panama schlagen ohne zweifel ist aber ein sehr starke mannschaft brasilia kommt aus südamerika wie ich sehe es ist etwas kompliziert aber jetzt in unserer gruppe macht mir mexico sorg ja ein bisschen australien aber dieses mexico hat eine gute erfolgsserie korrigieren sie mich ist ist der konke akaf champion waa bis de etiketai wenn der meister de mexikanische meister in unserer gruppe es haben sie uns bereits in der major league leiden lassen ich hoffe dass sich das jetzt nicht wiederholen unsere ausstellung wird es sein bueno mis chavos que opinan a quien me favorito para este mundial recuerda que puedes dejarlo hacia abajo me gusta leer todos los comentarios muchas gracias por gracias